Me imagino que también querrás decirnos algo al respecto de esto que dio, Paco, antes de que pueda darle la palabra a nuestros siguientes invitados, pero me imagino que también, como Jaime, quieres hacer alguna aclaración. Mira, Toño, Jaime, bien rápido, sí. Xochitl Galvez presentó en su momento dos denuncias ante la autoridad electoral contra el presidente López Obrador y varios funcionarios de su gobierno, por supuesto, uso indebido de recursos públicos y violencia en razón de género. Este decimos que Xochitl Galvez es un invento. Creo que la presentación de las pruebas, de los documentos que hace el presidente López Obrador, las declaraciones de Xochitl Galvez que fueron contundentes, renuncio hoy si hay pruebas y si no que renuncie el presidente. Creo que la senadora Berta Xochitl Galvez Ruiz tiene solo un camino verdaderamente si tiene palabras, si no, este tiene que renunciar. Xochitl Galvez Ruiz tiene que renunciar en este momento a sus pretensiones de construir al frente opositor. Así que ya están las pruebas, ya está todo otoño. Lo que se diga ahorita, ahí está en Internet, en la cuenta del presidente Andrés, en la cuenta personal o la cuenta presidencial de Andrés Manuel López Obrador. Xochitl Galvez Ruiz o Berta Xochitl Galvez Ruiz, después de lo que le dijo a Ciro Gómez Leiva, está obligada a renunciar. Hace rato, en cuanto el presidente subió los documentos a su cuenta, está obligada a renunciar. No era para mañana, no es para, es para hace rato, Toño y yo, ya sabes, arroba Paco Cruz Jiménez en Twitter, Francisco Cruz Jiménez en Facebook. Jaime, un abrazote y creo que estás de acuerdo conmigo. Xochitl tiene que renunciar hace rato. Yo también estoy de acuerdo con ustedes dos. Tiene que renunciar desde ayer, tuvo que renunciar desde antes. Entonces, yo espero encarecidamente que no lo haga. Yo espero ver a Xochitl hasta el próximo verano, el próximo verano, el verano 2024, para seguir disfrutando de estos espectáculos de pantomima, que antes eran indignantes para mí y ahora son, pues bueno, la burla absoluta de la oposición. Pero vamos a ver qué pasa. Yo dudo mucho que se vaya a ir. Jaime, también tú, por favor, compártenos tus redes sociales para que la gente se ponga en contacto contigo. Y como siempre, mi agradecimiento por su participación, por las aportaciones que están aquí en Sin Censura, queridos amigos. Pues sí, me pueden seguir en mis redes sociales, arroba Jaime Jurno, y también a través de mi programa No Apto para Cínicos. A las 14 horas vamos a estar y, por supuesto, nos vamos a dar una regodeada con esta super nota. Por cierto, querido Toño, ha sido realmente, sin censura, un medio que ha reaccionado rapidísimo. Ni Reforma, ni El Universal, ni otros medios están consignando esta meganoticia. Es un escándalo realmente lo que está ocurriendo. El presidente ha desnudado a la mujer del huipil. Por más guaruras que tiene a su alrededor, el presidente ha desnudado a Xochitl Gálvez. Gracias, querido Toño, y gracias, querido Paco. Un abrazo a los dos. Un abrazo para los dos, gracias. No, un abrazo, y para eso estamos, ¿eh? Para eso estamos, estamos intentando ya sacar este clip tan pronto como sea posible. Estoy intentando, finalmente, pues terminar la redacción. Pero ahí está, querido Jaime, querido Paco, lo tiene usted, Jaime, legendario corresponsal de guerra.